Hola, hola Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Jaycee A mi me encantan los tatuajes, pero no tengo ninguno Y estoy pensando en hacerme uno Y no sé como, cual sería mejor para mi Así que lo que vamos a hacer hoy es hacer un quiz Y averiguar que tatuaje me quedaría mejor O cual sería mejor para mi Así que comencemos ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Hacer videos? Bueno, aquí dice escribo, miro películas, dibujo, pinto Ayuda a alguien que lo necesita o leo Está como entre escribo y miro películas Porque me encanta escribir Pero no he estado escribiendo mucho últimamente Así que lo que voy a decir es miro películas Me encanta Netflix ¿Cuál es tu color favorito? Rosado Ok, rosa ¿Cuál de estos superpoderes te gustaría tener? Leer la mente Curar el mar Teleportar Viajar en el tiempo Viajar en el tiempo Me encantaría eso, chicas Acerca de qué te gusta leer Historias de vida Reflexiones Novelas fantásticas Todo o no solo leer Historias de vida Creo Sí, o novelas No, no me gusta mucho la novela Me gusta mucho historias de vida Como basada en cosas reales ¿En qué lugar de tu cuerpo te harías un tatuaje? A mí me encantaría hacerme un tatuaje Como por acá O aquí en el brazo también No sé Lo que aquí es en el hombro En la espalda En el pie En la muñeca En el cuello En la muñeca Sería lindo también No sé O en la espalda Creo que en la muñeca ¿Cuál es tu nivel de tolerancia al dolor? Uy A mí no me gusta mucho el dolor Alto, bajo Depende de la zona Leve Moderado Que no tengo mucho dolor ¿En qué momento te sientes al máximo? Tomando riesgos Siendo fuerte Con mi pareja Con mis amigas O escribiendo Escribiendo ¿De cuántas de tus amigas Te sientes inseparables? ¿De dos? ¿De todas? ¿De tres? ¿De una? ¿De ninguna? Ah, de una ¿Qué va a ser nuestros resultados? Y... Uh, ok Palabras El lenguaje Es para ti Una guía Y fuente de inspiración Te encantará Llevar un lindo mensaje O una simple palabra En tu tatuaje Wow Creo que sí Creo que Una palabra Una frase Sería mejor Como... ¿Pero qué frase? Me encantaría Me encantaría llevar la palabra Un mensaje lindo En realidad Creo que eso tiene mucho sentido O tal vez Aquí en la muñeca Podría Ponerme Continuará Es una palabra Que tiene mucho significado Para mí Continuará No sé si lo notaste Pero lo puse en mi Encar Como un significado Que... Es mi palabra favorita Creo Continuará Muchísimas gracias Por ver el video Por favor Suscríbete Dame like Si te gustó No se olviden Que los quiero Un montón Y déjame saber En los comentarios Si tienes tatuajes O si te gustaría Hacerte un tatuaje Y qué sería So muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo video Bye Bye